Salseros VIP Una de esas canciones Que fue de las más grandes Que tuvieron ustedes Era parte, como lo decimos nosotros La banda sonora de la novela Y por eso también la conocemos mucho acá Un tema precioso En Colombia De Gualberto Ibarreto El ladrón de tu amor Yo me acuerdo que yo estaba viendo la novela Y cuando estaba tocando El tema de la novela Mi esposa me dice ¿Sabe qué es rey? Ese tema está lindo Para hacerle un arreglo de salsa Hablar con Luis A ver si le pueden hacer un arreglo de salsa Y montarlo Y ella fue la que me sugerió eso Mi esposa Y yo el siguiente día Llamé a Luis Mira vamos a hacer esto y esto Y Luis me dijo Si se puede ponerle en clave No hay problema Entonces Luis le puso el arreglo Le puso violines Y todo Y la grabamos Y los demás historias Ese dúo perfecto Que ustedes armaron con Luis Quiero que le expliquemos a la gente Y le contemos a los televidentes ¿Cómo nace esa relación de ustedes dos? ¿Cómo llegan a juntarse Y hacer esa dupla perfecta? Bueno este Cuando yo conocí a Luis Ramírez Yo estaba haciendo coro En un show Que estaba presentándose Tito Rodríguez Entonces Luis me dice Me dice el hombre O sea vamos a hacer esto chévere Porque es Tito Rodríguez Y esto es caché Calidad Y hay que ponerla bien chévere Entonces pues nosotros hicimos La noche Y después hubo una fiesta Luego Y ahí empezamos a hablar Y a hablar de música Y hablar de diferentes cantantes Y orquestas y cosas Entonces me dijo Mira yo tengo una grabación Que voy a hacer con la sonora ponceña Entonces yo dije Pues está bien ¿Y quién va a hacer el coro ahí? Me dice Yo quiero que tú hagas coro Con estos la voz Tito Allen Y Rubén Blaise Y yo dije Ok chévere Vamos para allá O sea el siguiente día yo fui Hice el coro con la sonora ponceña Chévere Con el pío 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 Con el pío de los pollitos Y el susun de los mosquitos ¿Puedes descansar? Entonces pues Hicimos esa Un trabalengua Hicimos esa Y luego de ahí pues Seguimos con la amistad Yo iba a la casa de Luis Ramírez Él venía a mi casa Seguimos haciendo producciones Porque él era un gran productor de La Fania Entonces pues Siempre que él podía Pues me colaba en los coros Con diferentes gente Con Celia Cruz Tito Puente Y ahí pues Nos mantuvimos bien 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 chévere La amistad de nosotros Y luego pues Se presentó un colombiano Una vez Jorge García Caleño Y se presentó allá Y tenía un capricho Porque él quería hacer una producción Un disco Pero quería que Luis Ramírez Lo produciera Y yo lo cantara Luis me presentó eso Y yo dije Cuenta chévere Está bien ¿Por qué no? Entonces pues Jorge fue el que puso el billete Hicimos Empezamos a hacer Escoger los temas Fue el de Noche Caliente El de Noche Caliente Exacto Entonces en ese momento pues Una productora de California Que se llama Johnny Figueras Ella le presentó el proyecto a Luis Le dijo Mira queremos Adaptar estos temas Que ya están pegados Baladas En tiempo de salsa Quiero tres cantantes Luis le dijo Está bien Entonces Luis Tenía Yo no estaba Pautado para hacer La grabación de Noche Caliente Era otro cantante Precisamente Un tal Un tal Chegui Yo no me acuerdo El apellido Entonces pues Estamos Haciendo Escogiendo los temas Y Luis me llama Están escogiendo los temas Que hace Luis Luis me llama Y me dice Mira Rey El cantante que tiene que Hacer este trabajo mañana No puede hacerlo No viene ¿Tú crees que tú puedes venir Y cantar los tres temas estos? Bueno seguro Yo los escucho Los aprendo Y vamos para adelante Entonces Fuimos el siguiente día Estaban en el estudio Y yo fui al estudio Grabaron Estar enamorado Grabaron Todo se derrumbó O me quieres O me deja Y simple mágica ¿De acuerdo? Cuando fuimos al estudio Pues ya estaban Los temas Ya grabados La música Entonces me dice Rey El tipo no viene Tú crees que tú Puedes coger este cassette Llevártelo Aprendértelo Y mañana venir Y montarle esos números Yo dije No ya yo lo sé Yo me había aprendido Los números ya Porque escuchándolo Tantas veces Que estaba en el estudio Yo estaba leyendo la letra Y ya yo tenía el arreglo En mi cabeza Entonces me dijo No, no, no Pero para estar seguro Llévate el cassette Para que lo ponga Bien apretado Para cuando venga mañana Le meta mano Y así fue Llegué al estudio El siguiente día Y en una toma Dice estar enamorado En una toma Dice todo se derrumbó El otro O me quieres o me deja Y simple mágica Esa canción En paréntesis ahí Esa canción Todo se derrumbó Tengo entendido Que iba a ser Para José Alberto el Canario ¿No? José Alberto el Canario Iba Exacto Iba a cantarle ese tema Pero no sé Él se decidió cambiar Y escogí Se me olvidó Lo que Tanto tiempo Imagínate Él escogió unos temas Ahí Pero cambió Entonces Luis me dijo Mira ese tema Quedó ahí Mira a ver Que tú quieres hacer Tú quieres cantar ese Vamos a meterle mano Fíjate Y canté Grabe todo Se derrumbó Y salió chévere Gracias a Dios Entonces De ahí surgió Noche Caliente La historia Musical De la salsa romántica Entonces Cuando estuvimos en Venezuela Nos bautizaron Como los Los pioneros De la salsa romántica ¿Cómo tomaron ustedes En ese momento? ¿Cómo tomaron ese apelativo? Chévere Chévere Porque Cuando te dicen Tú eres un pionero De esto Eso es un Un título chévere Te lo digo porque Hemos hablado con muchos Salceros De los grandes soneros Que Que son de esa época Precisamente Y muchos Se atribuyen Esa idea De ser los pioneros O los Sí Prácticamente Los creadores De la salsa romántica Entonces Cuando Cuando Escuchamos ese apelativo Que le dan a ustedes Creemos Y por las letras De las sanciones Por el son Que Que escuchamos Pues queremos Que es así Por eso te lo pregunto O sea En el momento Cuando lo escuchaste Por primera vez Bueno Para decirte Nosotros no escogimos El título El título Nos lo dio Un locutor En Venezuela De la emisora De Radio Radio Caracas Entonces pues Se quedó La verdad que Hizo buen Algo bueno Para nosotros Porque Nos conocían Así como Los pioneros De la salsa romántica Donde nos presentábamos En Venezuela Y en muchos Otros lugares Pero que Eso es chévere Para mí Nos ayudó muchísimo Ese título Nos ayudó muchísimo Y estamos siempre Agradecidos A Héctor Héctor Castro Que es el locutor Que ya Ya no está con nosotros Pero Nos ayudó bastante Y hasta la época Yo todavía Estoy tocando Esos temas Estoy hablando De 20 30 años Atrás Y todavía Esos temas Tengo que tocarlos Porque la gente Los piden El ladrón De tu amor O me quieres O me deja Todo se derrumbó Solo tú y yo Simple mágica Yo soy aquel Ay María Olídate Todos esos temas Románticos Salsa romántica Y yo a mí me gusta La salsa brava Para decirte la verdad Pero la salsa romántica Ese es el pan ¿Te dio duro el cambio De venir con De venir con algo tan pesado Y pasar algo De ese estilo romántico Te dio muy duro Bueno fíjese Yo La verdad Que la salsa romántica Yo no sabía En realidad Lo que era La salsa romántica Para mí era Música es música Y eso Pero La gente son La que le ponen Los sellos Que es salsa erótica Que es salsa Sensual Que es salsa de alcoba En los faminos Pero que Nosotros tuvimos La dicha De Grabar temas Lo que pasa Es fíjate Lo que pasa La historia Es esta Fácil En los tiempos Antes de nosotros Grabar Lo de salsa romántica La mayoría De las orquestas Los temas De ellos Eran Que mujer traicionera Que si me causaste dolor Que si tú eres mala Que si mira No te quiero Que todo era Dándole bajón A la mujer Los temas Eran Dándole duro A la mujer Que tú eres mala Que tú eres traicionera Que tú no vales Que tú no sirves Entonces cuando nosotros Llegamos Con lo de Noche caliente La mujer En un pedestal En un pedestal Se derrumbó O me quieres Todos esos temitas Pues la mujer Los que no quieren bailar Pues se ponen a escuchar Tú sabes cuánta gente Yo me he encontrado Con gente Que me dicen Tú sabes Yo me enamoré Me casé con mi mujer Tengo mi familia Gracias al tema tuyo De estar enamorado Salseros VIP Salseros VIP Salseros VIP Salseros VIP